Gracias. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, vamos a dar un poco de tiempo para que más personas puedan unirse al Facebook Live para que podamos compartirlo. Y bueno, interactuar un momento, ¿verdad? Hola a todos, ¿verdad? A todos los que nos estamos conectando en este momento. Saludos, mi hermano Julio. Saludos a ti. Saludos a todos los que en este momento se están uniendo a esta transmisión. En vivo, Elizabeth. Saludos a ti, Elizabeth Herrera. Gracias. Gracias a todos los que se están integrando. Saludos. Buenas noches, Silvia. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos y a todas. Gracias por estar, bueno, por estarme acompañando en esta transmisión en vivo. Como sabrán algunos, algunos no, algunos sí. En este momento, bueno, me encuentro en Costa Rica. Para los que no me conocen, mi nombre es José Nobel Marenco. Y quiero agradecerle, ¿no?, infinitamente a todas las personas que están, están de alguna manera trabajando en pro de Nicaragua. Estamos sintiendo el mismo dolor que sienten nuestros hermanos nicaragüenses. Estamos sintiendo la misma tristeza, la misma herida, ¿no?, en nuestro corazón por lo que está pasando en el país. En este momento se está llevando la vela de un hermano nicaragüense, un joven de apenas 16 años de edad, quien lamentablemente perdió la vida a la mañana de hoy a manos de paramilitares, paramilitares afines al gobierno de Daniel Ortega. Lamentable que hasta la fecha, al día de la fecha, sigamos lamentando muertes y sigan las cifras sumando. Mañana la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, la ANPDH, estará presentando su más reciente informe, donde lamentablemente las cifras ya sobrepasan las 500 personas. Mañana se estará dando a conocer el más reciente informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Hoy tuvimos la oportunidad de compartir con Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Y también tuvimos la oportunidad de estar compartiendo con diferentes dirigentes de otros organismos de derechos humanos, tal como SOS Nicaragua, organizados acá en Costa Rica, y también organismos de derechos humanos, tal como Flor de María, presidenta de la CPDH, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Miami, que también estuvo compartiendo con nosotros la mañana de hoy. Todos y cada uno de ellos en pro de poder organizarnos de diferentes partes del mundo para poder canalizar la ayuda al éxodo masivo, a miles de nicaragüenses que han decidido salir del país, quienes están refugiando en diferentes partes del mundo. Y bueno, como labor humanitaria, como labor periodística, hemos visto la necesidad de estar documentando cada uno de estos trabajos. Aquí, señores, hay tanto trabajo por hacer, tanto trabajo por hacer. En Nicaragua se están violando gravemente los derechos humanos. Es desastroso lo que sigue sucediendo en el país. Mi mayor solidaridad con este joven, Matt Romero, y también con Winston, periodista de Café con Voz, colega de 100% Noticias, con Matt, este joven de apenas 16 años, quien su vida fue arrebatada por estos grupos de matones, por estos paramilitares afines a Daniel Ortega. El trabajo periodístico, el trabajo, lo tenemos que seguir haciendo. Hay muchas personas que siguen esperando que se pronuncie o la alianza privada, o el COSEP, o diferentes organismos de derechos humanos, o que venga Trump, que venga quien se dio, que es Salvador, a restaurar la paz, la democracia, y a sacarnos del hoy en que nos encuentra Nicaragua en este momento. En este momento, sin embargo, la solución la tenemos nosotros, los ciudadanos, los nicaragüenses. Entonces, creo que la mirada, la vista, no la podemos poner en un Salvador que venga de la noche a la mañana a buscar cómo sacarnos de la crisis en la que nos encontramos. Creo que el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. El trabajo lo tenemos que seguir haciendo nosotros. Yo, a mí muchos me han dicho, vos qué sos, vos sos de un partido político, vos sos periodista, vos sos defensor de derechos humanos, qué carajo sos vos. En realidad, no sé por qué nos interesa tanto la etiqueta. En realidad, por qué nos interesa tanto ponernos la etiqueta de decir, ah, bueno, vos representás a tal sector, o vos sos de tal sector. En realidad, somos nicaragüenses. Estemos donde estemos, somos nicaragüenses. Y el trabajo lo necesitamos seguir haciendo. No podemos permitirnos tener divisiones. No podemos permitirnos decir, bueno, es que este es líder, este no, que si es Lester Alemá, o que si es Víctor, o que si es... Por favor, señores, creo que no es momento de estar luchando por figurar. En realidad, todos y cada uno estamos pereciendo a manos de esta dictadura. Todos y cada uno estamos sufriendo la cruel dictadura de Daniel Ortega. Y si nosotros no nos organizamos, si nosotros no trabajamos en pro de denunciar esta grave crisis, en pro de unir esfuerzos a nivel internacional, no lo vamos a lograr. En realidad, Daniel Ortega hasta el momento se ha mantenido y es gracias a la división, a la división de la oposición, a la división de los diferentes sectores. Y es necesario que nosotros hagamos el trabajo, hagamos la labor. Y yo creo, a nivel personal, de que mi llamado, mi llamado en este sentido, está fuera del país. Y lo voy a decir porque, en realidad en Nicaragua hay comunicadores muy valientes, hay periodistas muy aguerridos, muy valientes y muy frontales, quienes han desafiado a Daniel Ortega y están dándole cobertura a cada uno de estos hechos, de las manifestaciones, de las marchas, de la protesta y todos los acontecimientos. Pero necesitamos más mover a nivel internacional. Y yo como comunicador me siento en la enorme responsabilidad de poder hacer algo. Alguien una vez me dijo a través de Inbox, déjate el protagonismo, déjate el figureo. Y en realidad es ridículo porque aquí yo no busco como crear una marca y decir, wow, yo soy Superman y gracias a mí se va a resolver todo. Gracias a mí, oh, yo ando salvando al mundo desde afuera. No es cierto. En realidad yo soy un nicaragüense más, pero tengo la enorme responsabilidad de hacer el trabajo, esté donde esté. En realidad en Nicaragua hemos sufrido estragos a mano de esta dictadura. Yo he sido sobreviviente de múltiples ataques. A lo mejor usted no puede estar al tanto, pero yo he estado en trincheras con los jóvenes, dándole cobertura a los ataques perpetrados por paramilitares, por estas personas asesinas afines al gobierno. Yo he estado en cuando estuvo el ataque de la Divina Misericordia. Yo fui uno de los periodistas que estuvo ahí y en realidad no me interesa decir, wow, mi nombre es José Noel Marenco, que figure. En realidad el trabajo lo tenemos que hacer con urgencia y la ayuda la necesitamos. Venga de donde venga, llámese quien se llame, si es Pancho, si es Sutano, si es Mengano. En realidad la ayuda la necesitamos hacer y necesitamos urgentemente que la comunidad internacional se una. Necesitamos que las personas que estamos afuera, las personas que están en diferentes países, podamos unir esfuerzos. No es momento de dividirnos, no es momento de bajar las manos, porque hasta este momento más de 500 personas que han muerto no las podemos dejar en vano. Hay personas que en este momento se encuentran en prisión, se encuentran siendo torturados, se encuentran en este momento siendo flagelados, en huelga de hambre, se encuentran en este momento aguantando hambre, se encuentran en este momento mujeres, muchachas, estudiantes de la UNAM, siendo violadas por paramilitares, siendo violadas por policías. Y no podemos darnos el lujo de nosotros los que estamos afuera, darnos el lujo sí de seguir de alguna manera criticando a través de las redes sociales, seguir pasando el tiempo. Sí, vamos a ver si, bueno, vamos a ver si, si, si vamos a la marcha. Si no, pues no. Y tenemos que tomarnos este papel en serio. ¿Saben por qué? Porque estas personas que están en prisión en este momento están confiando en el trabajo que nosotros podemos hacer. Hay personas que están ahorita ahí presas, están detenidas, están confiando en que nosotros vamos a hacer un trabajo. Y no es justo, no es justo que nosotros nos demos por vencidos, no es justo que nosotros bajemos la guardia. Necesitamos urgentemente unir esfuerzos, comunicadores. Si sos periodista, maravilloso, aplauso, mi hermano, pero tenés que ser frontal, no es compaños tibios, no es que como que, bueno, el gobierno institucional del presidente Daniel Ortega ha afectado los derechos, no, 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 la dictadura de Daniel Ortega ha matado a mano armada al pueblo de Nicaragua. Y en realidad necesitamos urgentemente, necesitamos urgentemente que nosotros hagamos el trabajo. Bueno, mi trabajo acá en Costa Rica hasta este momento ha consistido en reunirme con cada uno de estos organismos. Hoy tuve la oportunidad de ir a diferentes centros de albergues. He podido compartir con algunos nicaragüesando las más duras situaciones. He tenido la oportunidad de compartir con muchísimas personas que en este momento se encuentran gravemente afectadas. Me he reunido con estudiantes, me he reunido con dirigentes campesinos, me he reunido con promotores de derechos humanos, con el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos y estamos uniendo esfuerzos con la comunidad internacional. En este momento tengo en pantalla a Rommel, Rommel López. Ha sido un nicaragüense, un ciudadano nicaragüense que se encuentra recibido en Estados Unidos y ha hecho una labor impresionante. Él hasta el momento ha estado cabilleando, ha estado reuniéndose con senadores en los Estados Unidos, asistiendo a la cumbre de la ONU, de la OEA. Y estamos hablando que son personas que están costeando su pasaje, sus cosas. O sea, es ridículo que hay personas que creen que uno se está lucrando afuera cuando en realidad uno tiene que trabajar más, dejar de comer, bajarse el cinturón, ¿verdad? Sacrificarse para poder hacer el trabajo. Y Rommel, me da el gusto de poderlo saludar en este momento. Rommel, bienvenido. Nicaragua, ¿te está bien en este momento? Y quiero primeramente, antes que darte la guitarra, felicitarte por el trabajo que has hecho y agradecerte en nombre de muchos nicaragüenses. Yo sé que igual vos sos nicaragüense y te quiero agradecer en realidad por la comunidad nicaragüense. Muchos desconocen, desconocíamos el trabajo que vos has estado haciendo. Pero vos, he seguido yo de meses atrás el trabajo que has estado haciendo y en la cual vos te has estado reuniendo para promoviendo la NICA Act. Gracias a personas como vos, la NICA Act está a punto de llevarse a cabo, de ser aprobada, porque gracias a la labor que has sostenido con diferentes senadores en Estados Unidos, ya está más que, ya está cocinado eso. Es decir, ya va a estar casi listo para que la NICA Act sea aprobada. Rommel, bienvenido. Gracias. Muy buenas noches, José Noel. Es un placer verte otra vez en vivo. Como sabes, admiro mucho tu trabajo desde hace mucho. Tenemos que conocerlos casi como unos cuatro o cinco meses, ¿no? Desde que empezó esto. Yo empecé ayudando humanitariamente a las personas allá en Nicaragua, pero después noté de que había que hacer mucho más trabajo. Ahí fue cuando una amiga mía, Grisel Rodríguez, me invitó para participar en marchas en frente a las oficinas de los senadores para promover tres cosas, el NICA Act, el TPS. El TPS es cuando aquí tenemos 2,500 nicaragüenses que tienen permiso de trabajo. Solo son 2,500. El TPS se vence el 5 de enero, perdón, el 4 de enero del próximo año. Estas personas serían deportadas para Nicaragua. Entonces, imagínate el futuro que van a tener con la situación allá. Después, entonces, comenzamos a ir a marchar en frente a las oficinas de dos senadores acá en Los Ángeles, como es Dianne Feinstein y Kamala Harris. Logramos con Dianne Feinstein, ya después de explicarle el motivo de las marchas, de los plantones, y después de un par de semanas, ella, pues, firmó que era patrocinadora del NICA Act. Entonces, dije yo, esto puede ser, este es el comienzo, dije yo, podemos ir más lejos. Entonces, de acuerdo con mi amiga, logró hacer 12 citas más, pero esta vez en Washington, D.C., ya en las oficinas de ellos mismos. Este, le hablamos del NICA Act, del TPS igual, y de las leyes anticorrupción, que son las 22.65, y la, permítame. Sí, Rommel. Muy bien. Es parte del trabajo que está haciendo Rommel desde Estados Unidos. Y, bueno, agradecer, la verdad, porque a veces nos olvidamos de las personas que están afuera, en el exterior, y están haciendo un impresionante trabajo. Recordemos que gracias a la labor que están haciendo estas personas, es que se ha logrado llevar a Daniel Ortega ante la ONU, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El trabajo que ha estado haciendo es que la OEA se reúna constantemente para evaluar la crisis humanitaria que está viviendo el país. Gracias a la labor que estamos haciendo desde el exterior, se está logrando mucho, y es necesario que sigamos haciendo el trabajo. Yo sé que a veces hay cierto desánimo, y no me digan que no, cuando vemos que Daniel Ortega es medio mundo, ¿verdad? A través de sus manifestaciones, que le cuesta millones de Córdoba. Estamos hablando de millones de Córdoba, cada nicaragüense, porque para el transporte en la capital, paraliza el transporte. La megaestructura que usa Daniel Ortega cada vez que él quiere hablar, pues son enormemente costosas, paraliza las instituciones del Estado, etc. Es decir, a nosotros los nicaragüenses nos cuesta millones de Córdobas cada vez que Daniel Ortega saca a su gente a las calles. Es impresionante, y nosotros como nicaragüenses, no podemos ser indiferentes, no podemos quedarnos con los brazos caídos. Es necesario que actuemos, y por el momento, el trabajo fuerte, yo lo considero así, está afuera, en el exterior, está afuera de Nicaragua, y en eso precisamente yo quiero en este momento enfocarme. Quiero enfocarme en el trabajo internacional, y es por eso que gracias a Dios voy a estar participando en diferentes medios de comunicación en Costa Rica, en diferentes foros a través de universidades, y vamos a seguir denunciando, dando a conocer la enorme crisis que está atravesando el país de Nicaragua, para que todo el mundo conozca todo lo que está pasando. También vamos a estarnos reuniendo con un grupo de gobernadores en México, gracias a Dios, se está gestionando en este momento la invitación para participar en una cumbre de gobernadores en la Ciudad de México. Agradezco enormemente a las personas de México que me han tomado en cuenta como comunicador para exponer la grave crisis que se está viviendo en Nicaragua. Voy a invitar en este momento a Siria. Siria es una de las estudiantes que participó en la UNAM Managua. Acá en Costa Rica se encuentran muchísimos jóvenes quienes participaron en las protestas, en los recintos universitarios, jóvenes que tuvieron que salir del país huyendo, y bueno, gracias al trabajo que estamos tratando de hacer. No se ve el video, dice, no sé si se puede ver. Por favor, den ok o se ve bien. Por favor. Bueno, a través de este trabajo que estamos haciendo, se está tratando de organizar a diferentes jóvenes para canalizar la ayuda, para que todos los jóvenes que estén viniendo a Costa Rica refugiados puedan tener acceso por lo menos a un albergue, a un colchón, a una cama y a su comida, mientras se regula su migración, su estatus migratorio. Recordemos que la persona, no veo el video, dice, no sé, no se ve muy bien. Yo creo que se pegó, no sé, no se ve nada, dice. No se ve nada, ok, probemos, probemos, probemos. No se ve el video, dice. Se pegó. Ok, vamos a ver si logramos. No sé, pero se escucha bien, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? No se ve nada, dice. Vamos a... Ok, ok, pero se escucha, se escucha bien. No sé si se escucha bien. Ok, vamos a ver si logramos. Aquí vamos a ver si logramos. No sé. Gracias.